Por eso voy a ser por ti, por ti, por ti Eternamente bella, bella Con un hechizo de gitana Seré la princesa encantada Que te amará por siempre Desesperadamente, desesperadamente Eternamente bella, bella En plena noche de la iguana A un hechizo de gitana Para que siga siempre Desesperadamente, enamorando de ti Una dime record, desesperadamente Desesperadamente, desesperadamente Desesperadamente, milbykins En��릴Love com la iguana Y ASES Y ASES Nos vemos en el próximo vídeo Gracias.